Para saber cómo es la soledad Tendrás que ver que ya a tu lado no está Que nunca más con él podrás charlar Sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal La soledad es un amigo que no está Que son palabras que no ha de llegar igual Este es un sueño con luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca ha de morir Nunca ha de morir Para observar cómo muere la flor Así has de ver que también muere la paz Pero esa paz revivirá en su voz La flor de la verdad Al enfrentarla igual la soledad Es un amigo que no está Es tu palabra que no ha de llegar igual Este es un sueño con luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca ha de morir Nunca ha de morir Hermano, yo no me olvido cuando estabas caído Y cuando fue tu noche Y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado Para atenderte mi mano Pero es que yo no me olvido cuando estabas caído Pero es que yo no sabía perdón La soledad es un amigo que no está Es tu palabra que no ha de llegar igual Este es un sueño con luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca ha de morir Nunca ha de morir La soledad es un amigo que no está Es tu palabra que no ha de llegar igual De que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca ha de morir Nunca ha de morir Nunca ha de morir